Antes se decía que cuando un equipo complicaba a otro que era más importante, más poderoso, con mejor plantel, había sido un hueso duro de roer. Bueno, fue más o menos esto lo que ocurrió esta noche en la bombonera. Boca se puso en ventaja a la media hora del primer tiempo con ese cabezazo estupendo del Cata Díaz y llegó al segundo tanto con otro cabezazo, en este caso de Daniel Osvaldo, muy poco antes que terminara la primera parte. Defensa y Justicia había jugado bien la pelota en el medio de la cancha, pero no había mostrado profundidad. En la segunda parte el partido cambió, ¿por qué? Porque algunos jugadores de Boca que hicieron mucho esfuerzo en los últimos días sintieron esos problemas que se generaron a partir de lesiones musculares. Se fue Gago, se fue Peruzzi, se lesionó Palacios, Boca ya había hecho todos los cambios y terminó prácticamente jugando con un hombre de menos la última parte del partido. Llegó el descuento de Sánchez Sotelo, estuvo a punto de empatar Defensa y Justicia y en las réplicas, en los contraataques, Boca también podría haber estirado la ventaja. Se topó con la formidable actuación del arquero Arias, el número uno de Defensa y Justicia. Queda para la duda, para la discusión, interminable como es el fútbol, la posición de Julio Rodríguez, el paraguayo, que había clavado el empate para Defensa y Justicia. Pero el asistente Germán Ota levantó la bandera e invalidó la jugada. Parecía que estaba habilitado, simplemente fue una sensación nuestra viendo las repeticiones. Boca disfruta de este momento porque juega bien, porque tiene jugadores muy importantes, porque el equipo sabe qué quiere adentro de la cancha y en la medida en que pueda físicamente sigue dando pelea en los dos torneos. Con mucha tranquilidad y mucha autoridad en la Copa Libertadores y siguiendo un paso firme y recuperándose de los dos puntos perdidos en Santa Fe esta noche en La Bombonera.